Bienvenidos a Versace del Sports Liverpool cayó por la mínima diferencia ante Salzburgo en partido de pretemporada este miércoles El único gol lo marcó Sesco para los locales al minuto 31 Jurgen Klopp nuevamente utilizó 22 hombres durante el encuentro Siendo el turno para Luis Díaz en la última tanda a partir del minuto 60 Precisamente el jugador colombiano fue la principal amenaza de Liverpool Creando las principales opciones de gol para los Reds E incluso le cometieron un penal en el último minuto que no fue sancionado por el juez Luis Díaz completó el 93% de los pases Realizó 41 toques al balón Puso 5 pases claves y tuvo un remate a puerta Fueron buenas las sensaciones para el extremo colombiano a quien le faltó el gol Al igual que el resto de sus compañeros en ataque incluidos Salah, Firmino o Darwin Núñez Quienes también tuvieron opciones fallidas Pero como reaccionó la prensa inglesa a los minutos en cancha de Luis Díaz El portal Sky Sports publica Lo mejor recayó en Luis Díaz a los pocos minutos de entrar Con el colombiano jugando un doblete con Jordan Henderson Antes de forjar una buena atajada del joven portero de Salzburgo Por su parte el diario Liverpool Echo comentó Estuvo bastante animado y casi marca tras una jugada propiciada por su juego contundente Asimismo el diario Daily Mill señala Grandes ocasiones cayeron en el camino de Virgil van Dijk Que cabeceó un córner por encima del travesaño Y Luis Díaz quien forzó una parada del portero de Salzburgo Después Liverpool encontró el fondo de la red a través de Díaz Pero el colombiano fue correctamente juzgado fuera de juego Por último As de España titula Luis Díaz intenta pero Liverpool pierde ante Salzburgo El colombiano entró en el minuto 60 cuando ya iban perdiendo 1 por 0 con el gol de Sesco El arquero de los austriacos terminó como figura ¿Cómo califican los minutos en cancha de Luis Díaz? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Aversa Telesports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle a me gusta Hasta pronto